El gobierno de Luis Alberto Monsalvo garantizará en el Cesar el acceso a cupos escolares para aquellos niños, niñas y jóvenes que al inicio de la cuarentena no pudieron matricularse. La Secretaría de Educación Departamental pondrá a disposición varios canales para que los padres puedan realizar este procedimiento desde sus hogares a través de una conexión a Internet. El proceso de matrícula escolar antes era realizado directamente en el establecimiento educativo. Sin embargo, ante las medidas de aislamiento obligatorio por el COVID-19, será desde el área de cobertura educativa de la Secretaría de Educación del Cesar que se coordinará este proceso con las instituciones para la apertura y la asignación de cupos escolares donde exista la capacidad institucional en los 24 municipios del Cesar. Inicialmente se va a hacer de esta manera, cuando regresen nuestros estudiantes a las aulas, pues se debe formalizar ya con toda la parte documental. Así mismo, ha sido una directriz que todos los docentes deben informar cualquier impase que se les presente a las personas que intenten acceder a las matrículas a través de la plataforma de la Secretaría de Educación Departamental para poder adoptar las medidas pertinentes para que pueda garantizarle a nuestros estudiantes que quieran ingresar al sistema para que puedan realizar sus respectivas matrículas. Desde su hogar, usted podrá realizar los trámites correspondientes para asegurar la matrícula o traslado de su hijo ingresando a la página web www.educacion.cesar.gov.co, dando clic en el banner y llenando el formulario. Así mismo, lo puede hacer por medio del Sistema de Atención al Ciudadano SAC en el enlace Requerimiento Anónimo, llena los datos pertinentes o también por el Directorio Único de Establecimiento Educativo, donde se podrá comunicar directamente con la institución para solicitar el cupo. De igual forma, también lo puede hacer por el correo electrónico cobertura.educacion.cesar.gov.co. Vamos a unar esfuerzos para lograr que toda esa población que está por fuera del sistema educativo en estos momentos acceda a un cupo escolar y sea beneficiado de todas las estrategias que tiene el Departamento del Cesar, tales como alimentación escolar, y que cada niño también pueda, durante este periodo de aislamiento, acceder a las guías de estudio en casa. Una vez se levante la medida de aislamiento obligatorio en el país, los acudientes de los estudiantes que se matricularon de manera no presencial deberán entregar la documentación física que sea requerida por parte del establecimiento educativo.